La revista The Economist publicó su informe anual sobre el estado de la democracia en el mundo, en el que Colombia ocupó el puesto 45 y fue calificada como una democracia defectuosa. La democracia está en retirada, eso concluyó el más reciente informe anual de la reconocida revista británica The Economist, que advirtió que a nivel global el estado de la democracia obtuvo un puntaje de 5.44 sobre 10, el número más bajo desde que se empezó a hacer la medición en 2006. La investigación, que se basa en cinco criterios y categoriza a los países en cuatro tipos, siendo las democracias completas las que más se acercan a la calificación completa, como es el caso de Noruega, mientras los países con los resultados más bajos son catalogados como regímenes totalitarios entre los que están Venezuela y Corea del Norte. Colombia ocupó el puesto 45, siendo calificada como una democracia defectuosa con un puntaje de 7,13, en gran medida por la ola de protestas de 2019 motivadas por la inacción del gobierno a las preocupaciones de la población.